Ella es una promotora cordobesa que ha escrito un libro muy interesante, ¿no? Y que también ha transitado en primerísima persona esto de las presiones hasta darse cuenta e intentar modificar lo que le ha generado tal vez aquel momento de mucho dolor, ¿eh? Y a partir de esa situación, difundir, comunicar, ¿no? Y gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es enorme todo lo que has vivido, lo que has transitado. Y a mí me encanta, ¿no? Cuando uno hace un clic y a partir de ese clic quiere ayudar, contribuir, difundir, comunicar. Contame un poquito y de modo resumido esa vida que tuviste que te hizo transitar seguramente momentos de dolor. Pero bueno, cuando uno se da cuenta que va por un camino tal vez que no es positivo para el cuerpo, que no es positivo para uno, que tal vez te termina llevando a ciertas enfermedades, a lastimar tu cuerpo, te diste cuenta y cambiaste. Sí, me di cuenta de la fuerza, ¿no? Porque yo era dueña de un gimnasio, soy licenciada de quinesiología, jefe de fisioterapia y era especializada en fitness, en adelgazamiento. Entonces, yo estaba sumergida en esto de que hoy me doy cuenta de que era muy nocivo para mí misma, ¿no? Pero una constante búsqueda de algo que no me lo iba a dar el cuerpo, pero yo no me daba cuenta porque todavía afuera te dice de qué es la forma para ser feliz, para sentirte bien con vos, ¿no? Y entonces no empezás, dejas de reconocer límites porque la conducta está muy avalada, ¿no? Yo empecé a los 14 años a esto de verme gorda, ¿no? Y empecé a tratar de meterme en dietas, como todo el mundo lo hace y ahora la edad se ha disminuido un montón. Ya empiezan a los 6, 7 años y es muy bajo a tener la concepción de la dieta. De los 14 años hasta los 30 años, fueron 16 años, viví en una constante como lucha, subidas y bajadas de peso interminables, ¿no? Ciclos de mucho peso, muy altos y después bajadas, muchas bajadas. Me metí en el gimnasio como método de paliar y me fui metiendo cada vez más en estudiar, queriendo tener conocimiento científico que me avalara lo que yo estaba haciendo para cada uno buscar métodos de controlar algo que yo sentí que no podía controlar, que era la forma en que me comportaba con la comida y además esta constante insatisfacción conmigo misma. En la última competencia de fitness, competí en fitness yo también, era esa de la que me paraba en bikinis en una pasarela, en mi última competencia de fitness llegué a un colapso metabólico y aumenté 30 kilos en 3 meses, yo mido 1,59, entonces es como que se notaba bastante y hizo un cambio muy grande a nivel metabólico en mí y me arrinconó, digamos, básicamente yo creo que la vida me arrinconó para ver otra cosa. Básicamente el camino que estaba allí llevando, eventualmente me iba a llevar a que me muriera, de verdad, por cómo llevaba al extremo mi cuerpo. Y aprendí lo que nunca creía que iba a aprender, que era estar en paz con la comida, con el comer intuitivo, que va muy de la mano de todo el movimiento también de aceptación corporal. Dejé de hacer dietas, por un año lo probé y ahí entendí que nunca más la vida iba a volver a hacer dietas porque llegué a una paz y un equilibrio con la comida que nunca había experimentado o no recordaba haberlo experimentado. ¿Sí? De empezar los 14 años con dietas no recordaba experimentar ese equilibrio y esa paz con la comida. No, y empezaste a difundir de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Y me encanta el título de tu libro, ¿no? Un cuerpo sin reglas. Kiki, ¿a dónde va esta expresión? Muy cargada, muy fuerte, ¿eh? Como que cada uno tenga su cuerpo, su diferencia, su aceptación, su quererse. ¿Hacia dónde va esa expresión tuya? Hay una cosa que se llama imagen corporal, que no tiene nada que ver con cómo es el cuerpo, sino la experiencia emocional que tenemos de acuerdo a la percepción que tenemos del cuerpo. Eso se llama imagen corporal. Para el 91% de las mujeres del mundo se siente insatisfecha con la imagen corporal. Hay estadísticas de esto y se mantiene y cada vez crece más este porcentaje. Básicamente el 91% de las mujeres del mundo. Para nosotros poder sanar, digamos, lo que sentimos con nuestra imagen corporal, esa insatisfacción, ese querer cambiar constantemente el cuerpo esperando de que eso nos haga sentir mejor, hay que empezar como a hacer conexiones corporales. Y para hacer conexiones corporales, nos tenemos que salir de todo lo que nos han dicho para empezar a tener experiencias que son naturales y plenas, tal cual lo tienen los nenes cuando tienen 3, 4 años. Vos los viste caminar y correr al lado de una pileta, desnudos, con la pasita hacia afuera, respirando, sacando la panza o con toda la cara llena de comida. Esto de que no haya reglas para tener una experiencia. Básicamente para resignificar o reconstruir esa imagen corporal que es la que realmente nos hace sufrir en el cuerpo, hay que sacarse las reglas y volver a tener experiencias lisas, llanas, planas, bien biológicas en el cuerpo. Y eso es en lo que se basa el libro, tanto con la comida como la percepción del cuerpo en sí. Noe, lo dijiste recién, ¿no? ¿Cuánto nos han dicho? ¿Cuánto tiempo, no? Escuchando esos mensajes, esos modelos, ese bombardeo en los medios, en las redes, replicando esas mismas pautas. ¿Cuánto nos han dicho para vos? Es impresionante, ¿no? Porque no solamente redes sociales, esto se filtra en todo el claustro médico también. Yo vengo de una carrera en medicina, me codeo con un montón de nutricionistas que ahora dan cursos de todo lo que es liberación de dietas y a esas mismas les ha costado tener que hacer también un vuelo de la carrera y de las bajadas que tenemos en la carrera. Entonces, cuando hablamos solamente de redes sociales, no queda en redes sociales. Está metido todo y es lo que se llama estigma de peso, lo que llamamos cordofobia en redes sociales, se llama estigma de peso en el ámbito médico. Y es poder salirse de también lo que creemos como cierto dentro de la ciencia y empezar a ver cosas diferentes que tienen avalos científicos, porque hay un montón de estudios científicos que avalan todo esto, pero que los pasamos en alto. No los podemos ver por la bajada y el corte y el sesgo académico que tenemos. Entonces, no solamente en redes sociales, sino cuánto nos dicen también en el ámbito médico, cuánto nos dicen, digamos, en todos los ámbitos, familiares también. Y sigue perpetuando este odio a uno mismo, este creer que la salud viene mucho de la mano de si tenés unos kilos de más o no y ser purgada constantemente por eso. Ay, te lleva a estar en guerra con tu cuerpo constantemente. Y cómo empezar a aceptarse, a quererse, porque a veces estamos en un medio donde tal vez los pares no acompañan, donde los padres también ven mal a la gordura. ¿Cómo poder darse cuenta que uno está mirando mucho tal vez hacia otro lado y no hacia uno mismo? Y aceptar esa diferencia, aceptar esos colores, esos matices que nos hacen únicos en definitiva. O sea, es de que, por lo general, se usan muchas palabras en inglés, body positive, body acceptance, body respect, pero se están creando muchas palabras en español y esto es lo último que estamos hablando, digamos, dentro de la neurociencia. Yo tengo un maestro de neurociencias, ahora lo estoy cursando, no lo tengo todavía. Y se está hablando de esto de ponerle palabras como en el idioma para poder entenderlo. Todo lo que son estrategias para reconciliación con el cuerpo, y utilicen justamente esa palabra, reconciliación, empiezan mucho antes que la aceptación. La aceptación es un término medio, pero hay que resolver muchas cosas antes. Y uno de los primeros pasos que se tiene que resolver es esto que se llama el respeto corporal, y me refiero a cómo nos hablamos nosotros en nuestra mente, en esas conversaciones internas que tenés con vos misma en secreto, sobre tu cuerpo, sobre lo que sos, sobre lo que no sos, y las palabras también que utilizas para hablarte de vos. Si no podés tener paz con la relación con vos misma, en la manera en que te relacionás con vos, nunca vas a poder llegar a una aceptación. Eso ya se conoce como protocolo hoy de reestructuración de imagen personal. Entonces, si vos me decís, ¿cómo empezar primero a tenerte respeto a vos misma? Y a esto es a lo que voy. Afuera todavía no podés hacer nada afuera, no podés trabajar en tu familia, no podés trabajar con lo que te diga tu familia, si vos te faltás el respeto a vos misma. Y yo creo que eso está bien aprendido. No nacemos odiando a nuestro cuerpo. Nos enseñan, y en algún momento entendimos que está bien, faltamos nosotros mismos el respeto a nosotros mismos. Entonces, para llegar a la aceptación, para después ulteriormente llegar a todo lo que se llama apreciación corporal, que no hablamos ni siquiera de amor propio, porque eso está como muy utópico, hay que pasar por un primerísimo paso que se llama respeto corporal, y tiene que ver con esta relación que tenemos a puertas adentro de nuestra mente con nosotras mismas. Y cuando te pones a ver, sí nos hablamos con palabras agresivas. Nosotras a nosotras mismas. Sí somos despectivos con nosotros mismos. Somos humillantes. Las palabras que solemos utilizar con nosotras mismas, no las utilizaríamos ni con nuestros mejores enemigos, porque serían muy deshumanizantes, humillantes, ¿no? Pero nosotros nos damos el derecho de hacerlas con nosotras mismas. Entonces, se empieza por ahí, de acuerdo a lo que sabemos hoy de protocolos de reestructuración de imágenes corporales, para eventualmente hablar de aceptación. Entonces, hay un paso grande antes. Ahí está el paso previo.